Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el channel En el día de hoy os traigo el último día del arranque, del último día de lucha estelar Vamos a llegar a los mil puntos, vale, con eso ya me conformo O sea, la primera vez llegamos a los mil puntos Ayer en la cuenta secundaria hice primero, primero y primero Siempre la lío en supervivencia en la cuenta secundaria Pero en cualquier caso, vamos a superar los mil puntos La primera vez, así que yo creo que está bastante bien, me conformo Empezamos muy mal, empezamos extremadamente mal y al final hemos remontado La última semana se nos ha dado de vicio Solo hace falta acumularlo con aniquilación, a ver si conseguimos aunque sea una victoria O varios segundos puestos y terceros puestos así escalonados Lo que sea estará bien porque vamos a subir, vamos a llegar a los mil puntos Que teniendo en cuenta la primera semana, yo creo que la última semana Hemos estado muy arriba en los rankings Si solo contará la última semana, evidentemente no solo cuenta la última Este modo es muy random, he visto a muchos proplayers protestando en Twitter Y es que realmente el robot va para donde le da la gana No lo puedes controlar y se pone la pompa Y no puedes hacer nada, ese es el problema, ¿no? De este modo También es un problema cuando viene un Frank y te mata a ti Y te dispara a ti en vez de disparar al enemigo Pero son cosas que no podemos Se puso la pompa cuando le tiré la ulti Se puso la pompa cuando le tiré la ulti Muy bien, muy bien No, no, ya la estoy encerrado Y ahora me atropella Es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad, eh bro Y ahora está en pompa Qué mala suerte tengo, macho Tío, qué mala suerte tengo Le meto la ulti en la cara y se pone la pompa No sé si hay algún contador, si va por poncentaje Como no juego este modo ni me interesa jugarlo Lo desconozco Solo sé que le manda larices que le haya tirado la ulti y se haya puesto la pompa No quiero protestar ni ser llorica Gente, os prometo que yo no soy así Pero es que me da un coraje tremendo Primeros, eh, hemos muerto pero le hemos dado bien en el culete En lo que viene siendo el culo, bien dado A ver dónde aparezco, en casa de Dios Vamos a coger este que nos pilla medio de paso Y a ver si el robot viene hacia nosotros y tenemos esa suerte Vale, porque de momento muy mala suerte Igualmente salvando bien los muebles A costa de darle focus al robot Eso sí, ya vamos cuartos, claro, lógicamente Pues esto es así No quiero... ¡Hala, están pompa! Joder, de verdad Están pompa Siguen pompa Siguen pompa Siguen pompa Vamos estos ya Le estoy dando... Le estoy dando... ¡Ay, sextos, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué random es esto, eh! ¡Guau! ¡Qué random es esto! 18 puntos Eh... Creo que sí que vamos a llegar a los 1000 Pero que extremadamente random es este modo Con las cargas que hace el robot Hacia dónde se dirige Dónde respawneas tú cuando mueres Cuando se pone la pompa Que te puede salir a pedir de boca O te puede salir que justo cuando le tienes la ult Se pongan muni Supercell, por favor Saquen estos modos de las ranques Las ranques es lo mejor que habéis hecho en todo el año No lo jodáis Quitad esto ¿Vale? O hacer unas ranques paralelas Con modos diferentes No me importa Pero es que estáis jodiéndolo O sea, mezclar este modo Con atrapajemas No tiene nada que ver Un modo estratégico Donde no influye la suerte casi nunca Más allá de que te pueda salir counter Que es algo entendible dentro del juego Pero un robot que hace habilidades Que te pueden afectar a ti o a otro de manera random No mola No mola No estoy protestando, gente Estoy analizando Es un análisis Quiero que me entendáis que no soy un Yorika O sea, acepto la derrota Acepto cuando juega mal Pero, por favor, no lo mezcléis No es bonito No es divertido Es como si en un campeonato del mundo de fútbol Te meten uno de cada ocho partidos baloncesto No, es fútbol O sea No es competitivo esto Esto no puede ser competitivo nunca Matar a un robot que hace habilidades random Con brawler que unos te atacan a ti Pero otros no Es random esto No hay un núcleo común No hay un objetivo común Marcar goles, coger gemas No, aquí es muy random, de verdad Creo que se me está entendiendo lo que quiero decir Y creo que la mayoría, el 98% Vais a estar de acuerdo conmigo Vas allá de lo que pasa en este vídeo Y de como que me da igual Como si hago primero y primero Ayer he quedado tres veces seguidas primero En la cuenta secundaria Me da igual Sigue siendo random No random, random, random Claro que tiene un factor de skill Pero desde luego no se puede ver en tres partidas Hay gente que se le dará mejor este modo Hay gente que se le dará peor Pero desde luego en tres partidas es random Mira, ahora se pone la pompa Ahora me ha beneficiado Ahora no Porque estoy solo contra él Y podría reventarle Le podría reventar Y no le puedo reventar Porque está en pompa La Jesse me va a disparar El bomb me va a disparar Vamos a aguantar aquí A ver si nos recuperamos de salud Vamos líderes Vamos a intentar Intentar cargar ulti Ya que por lo menos moríamos Porque estábamos entre mil brawlers Vamos primeros Pero me importa un pledo Otra vez que considero Que no he tenido suerte Porque justo cuando le podía reventar Que estaba yo solo contra él Se pone en pompa Dios Seguro que lo que pienso yo También le pasa a los demás jugadores Que piensan que están teniendo mala suerte Y al final eso sí que es protestar ¿No? Porque en verdad No podemos tener todos malas suertes Pero mira Yo no le podría pegar Y está en pompa Joder Y llevo así toda la noche ¿Te quieres quitar la pompa hijo mío? Es que mira Le puedo dar Le puedo dar Y no puedo Por favor Dios santo Dios 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 santo Dios santo Y ahora que le puedo pegar Sí ahora le tengo rango Lo que pasa es que ya empiezan a llegar Los otros brawlers Y alguno va a decidir Pegarme a mí en vez de al robot Por lo que voy a morir Dios Si me tira la ulti a mí Eres tonto tío Es que eres un mal Eres un mal jugador tío ¿Cómo me tiras la ulti a mí? Estoy tilteado gente Que no No estoy tilteado Porque en verdad me da igual Pero joder Podría tener otro sistema esto eh Mucho más eficiente Vamos a ver si llegamos Podemos darle un poquito Y quedamos aunque sea en podio Lo intentaremos gente Terceros Justo 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 Por los pelillos En podio Estoy salvando los muebles bien Porque he visto mucho líder Mucho pro player arriba En tilt Por lo de hoy Y creo que estoy salvando los muebles bien ¿Vale? Hemos llegado ya a los mil puntos Por lo que yo ya Me quedo satisfecho Me quedo satisfecho Y vamos con la ultima partida A ver si tenemos Ese factor Que yo creo que está siendo de mala suerte Pero que igual si lo analizo No la estoy teniendo Mala suerte Igual es Igual si que es cierto Que la pompas La ponen tantas veces Que igual A todos nos perjudica En algún momento Pero yo si que he tenido Esa sensación De que en muchas ocasiones Cuando le podía pegar yo bien Porque estaba solo contra él Y podía haber aprovechado Ese daño por segundo Que hace Colt No he podido hacerlo No se si a los demás También les ha pasado Y tienen esa sensación Si realmente sería Una sensación general Entonces no he tenido mala suerte Y simplemente es que el modo es así Lo acepto Pudiera ser Me lo dejáis en la caja de comentarios Que opináis Si pensáis que este modo es random A ver No es random 100% Pero si que tiene un factor random ¿Vale? Que es a lo que yo quiero ir Estamos dando fino Se va a poner la pompa en breve Supongo ¿no? No creo que el Colt Me tire a mi la ulti Se puso en pompa Por lo que No se si tiene mucho sentido Que esté aquí metido Entre dos Colts Seguramente no Sigue en pompa Me tira el oso a mi En vez de al robot Esto es surrealista Mira ahora estoy teniendo suerte Si no se pone la pompa Porque le voy a poder dar bien ¿Eh? Segundos Se puso la pompa Tío Ahora que podía tener Hasta medio control Sobre la partida Se pone la pompa Lo siento Barley Ya te he matado dos veces A ver si libro de esta De momento si Voy a intentar curarme de salud Y bajar hacia abajo No se si el Colt Me va a disparar Me dispara ahí Vale sigo estando tocado El robot sigue en pompa No quiero morir ahora No me disparéis a mi cabrones Terceros Está en pompa Mira ahora me beneficia Que se haya puesto en pompa Lo mismo me da tiempo A llegar Es que mira donde salgo Otra vez random Pero como salgo tan lejos Sigue en pompa El robot Sigue en pompa Porque no le está bajando la vida Pero como he salido tan lejos Loco A ver Ya estoy llegando Creo ¿Dónde estás? En la otra punta del mapa En la otra puñetera punta Del fucking mapa He resucitado Vale En fin No ha estado mal del todo Vale Vale Me hubiera gustado estar un poco más arriba En la clasificación Vale O sea he quedado tercero Cuarto Y sexto Eso hace una media de cuarto En líneas generales Vale Y no 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 es que sea Realmente Un buen Unos buenos resultados Pero tenido cuenta Que veo que ha habido Muchos proplayers Que han quedado Novena posición Incluso décima posición Me voy a conformar Y sobre todo Hemos llegado a los mil puntos Por lo que yo Estoy bastante contento Nada más gente Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau